La evolución en España, como ya comentamos en la última rueda de prensa, está prácticamente estancada. Hemos llegado a un valle en el que apenas descendemos, pero sí que es verdad que se observan algunos signos un poquito preocupantes de un posible incremento en algunas comunidades autónomas que se podría extender al resto del territorio. Los datos de hoy nos dan 128 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Tenemos siete comunidades que, por la información aledaña que tenemos, podrían seguir manteniendo un descenso leve, pero sí un descenso en los próximos días. Tenemos cinco que aparentemente empezarían a subir muy despacito con incrementos marginales, pero sí con un claro posible ascenso. Tenemos siete comunidades que están establecidas en una situación en la que es difícil valorar si hay más opciones de que suban o de que bajen en los próximos días. Sea como sea, estamos en una situación de inflexión que ya en varias comunidades autónomas se aprecia ese incremento y que si vemos la evolución en otros países de la Unión Europea, pues por supuesto que tenemos que preocuparnos y mantener la tensión que en los últimos días les estamos pidiendo a todos. Gracias.